Hola a todos, los saludo con cariño una vez más desde la ciudad de Nueva York. Gracias, gracias por acompañarnos, gracias por estar ahí, gracias por ser parte de esta estructura informativa que día a día presentamos a ustedes para que juntos analicemos en unos cuantos minutos los problemas que afectan el desarrollo social, político, deportivo y cultural de toda América y el mundo. Estamos instalados en la Gran Babel de Hierro, Nueva York. Agosto fue el mes en el que menos empleo hubo en lo que va del 2021 en los Estados Unidos de América. El mes pasado no fue tan bueno en términos laborales, tal como funcionarios y especialistas esperaban debido al crecimiento del COVID-19 Delta, los huracanes y el fin de los beneficios de desempleo. Los beneficios de desempleo federal que ya han culminado en las últimas semanas, tanto funcionarios como organismos autónomos, tenían este tema entre sus prioridades, mientras unos mencionaban que este programa fomentaba que los trabajadores no buscaran empleo cuando muchas oportunidades, otros aseguraban que aún no era momento de dejar a su suerte a los desempleados. Sin embargo, a pesar de los dimes y diretes, un hecho es inexorable. Agosto fue el peor mes en empleo en lo que va del 2021. El Departamento del Trabajo Público, el informe de empleos de agosto, donde muestra que sólo se agregaron 235 mil nuevos puestos de trabajo en el transcurso del mes cuando los economistas del Dow Jones pronosticaban un crecimiento laboral de 720 mil nuevas contrataciones. Por si esta cifra estuviera alejada de las estimaciones de los especialistas, esta cifra resultó ser el total mensual más bajo desde enero de este año 2021. Es posible que este resultado se deba, en buena medida, al crecimiento de contagios de COVID-19 que se han reportado en las últimas semanas. De hecho, algunos trabajadores han señalado que es una de las razones por las que no regresan a sus fuentes de ingreso. Asimismo, el Departamento de Trabajo estimó que había un potencial de alrededor de 9.2 millones de personas que habrían perdido sus beneficios según los datos de mediados de agosto. Esto podría tener, y lo sabemos todos, graves consecuencias para la recuperación económica a medida que se desploman los ingresos de los hogares estadounidenses. La repercusión del mercado laboral pisó el freno este mes con un dramático enfrentamiento en todas las industrias. Es el sentir de Daniel Shaw, economista senior del sitio de empleos Glassdoor, según un reporte de AS. En última instancia, la ola de la variante Delta es un duro recordatorio de que la pandemia todavía está en el asiento del conductor y controla nuestro futuro económico. El presidente Joe Biden admitió que esperaba un número más alto cuando se publicó el informe de agosto, a pesar de pensar que para estas fechas el crecimiento del empleo sería amplio. El mercado laboral actual de Estados Unidos todavía tiene alrededor de 5.3 millones de empleos menos que en febrero del 2020, cuando inició la pandemia. No hay duda. La variante de Delta es la razón por la que el informe de trabajo de hoy no es más sólido. Es lo que ha dicho el presidente Joe Biden. Necesitamos avanzar más en la lucha contra la variante Delta. Además de la creciente tasa de contagios de COVID-19 por la variante Delta, algunos especialistas sugieren que el resultado podría estar lejos de reflejar la verdadera afectación actual. Los resultados se recogieron poco antes de la llegada de los huracanes Henry e Aida a mitad de mes, lo que podría ser un indicativo de un número más grave de pérdida de empleo para la economía de los Estados Unidos. No es un secreto para nadie que esta nación está de rodilla en todos los órdenes, de rodillas en el aspecto político, de rodillas en el aspecto económico, de rodillas en el aspecto social. Estados Unidos se fue de bruces y no tiene nada que envidiarle a los países del tercer mundo. El liderato norteamericano, después de la pandemia del COVID, está prácticamente desaparecido. Usted no sabe por dónde anda Obama. Usted no sabe por dónde anda la vicepresidenta. Usted no sabe por dónde anda los Bush. Usted no sabe por dónde anda nadie. Bill Gates, Bill Clinton, Hillary Clinton. Hay muchas versiones, muchos comentarios, pero nada de certeza con relación a un liderato que está espantado de los focos de la radio y la televisión. Hay también un acorralamiento en lo que tiene que ver con los medios de comunicación, los cuales se han plagado al silencio y nadie sabe lo que está pasando. Lo que sí es cierto es que no hay trabajo en Estados Unidos. Por mucho que diga el presidente Joe Biden y por mucho que quieran demostrar los dirigentes del gobierno en el Partido Demócrata, la realidad es que estamos manga por hombro y si en Estados Unidos hay gripe, los pueblos de América y del mundo han de tener tuberculosis. Nada bueno nos espera más que una hambruna gigantesca fruto del acorralamiento y la falta de trabajo de millones y millones de norteamericanos que no saben a ciencia cierta hacia dónde se encamina su futuro y hacia dónde nos lleva un destino incierto como el que estamos viviendo en los últimos meses. Gracias, gracias por acompañarnos, un abrazo a todos, los espero como siempre aquí en esta plataforma y no se olviden de darle a todo cuando vayan a compartir o vayan a darle a la campanita. Gracias por seguirnos, motiven a sus amigos para que vengan aquí pasar un ratito con nosotros. Hasta entonces, bye bye. Cada día llegamos a esta plataforma para brindar información rápida, veraz y completa sobre toda la actualidad internacional, guerras y conflictos, política, deportes, espectáculos y avances en los campos de la salud, la ciencia y la tecnología. Emitimos permanentemente desde la emblemática ciudad de Nueva York Nuestro personal está donde quiera que estés Amparados en la ética periodística, producimos periodismo de alto nivel De ahí que lo que decimos hoy es historia mañana Con nosotros, usted siempre está informado como debe ser Ahora te toca a ti compartir con los tuyos nuestras emisiones Para que todos estén enterados y nadie le cuente Al darle completo a la campanita y a like en YouTube Recibirás al instante nuestras informaciones actualizadas Las que encuentras en las diferentes redes sociales Y en martilloyclavo.com Juntos podemos crecer Porque juntos haremos un mundo mejor Y con informaciones verdaderamente creíbles Trabajamos con criterio porque somos profesionales Esperamos que te suscribas a nuestro canal ahora Es tu turno y lo sabes Riega la voz Es que somos una sola familia Aquí la noticia no se oculta Porque nuestro gran logro es la credibilidad Y nosotros marcamos la diferencia Y nosotros marcamos la diferencia